hola muertos pues hay como la avena y como la avena y bien este en aquieto este en maco soy soy me gradué como enfermero en como la 18 m grande como como enfermerito hace muchos 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 ayeres tenía 18 años era un pollito un pueblo saben que yo soy full callejero me encanta vender mis palomitas mis chicles chicharines periódicos en los semáforos a limpiar carros y para patios yo soy una persona libre carrera es algo que me lo dice incluso en mis peores momentos soy una persona que dijera imagínense yo 18 años bonito pelonero conflictivo agresivo porque lo que me siguen por ahí saben que soy boxeador me meto al box entonces pues una persona naca como pero no no era así como enfermería enfermería verdad auxiliar de enfermería creo que los enfermeros tienen ayudantes pero era casi lo mismo no te tocaba inyectarte te tocaba poner vacunas me acuerdo que nos practicamos entre nosotros no este que pudo un lavenor crisis al que pudo una pinche la pinche inyección la pinche inyección ahí me dan la pinche morritas me dejaban la bola en la nalga entonces pues si morritas así como como lo creen ahí les voy a dejar unas fotitos aunque no me quedan me me quedan me quedan y últimamente estaba pasando por por lo por un hospital no entonces dice se dice dice un cartel solicitamos enfermeros y enfermeras auxiliares para trabajar entonces entonces yo dije tengo mi título de enfermería uy alguien se quemó ya dije tengo mi título de enfermería ya la hice pero no borritos este si le sacateo al COVID obviamente pero no no es de que no le sacatee al COVID lo que pasa que bueno ya pasaron mucho ya pasó tiempo ya tengo 26 años obviamente ya se me olvidó todo lo que aprendí aparte yo nunca me sentí preparado para trabajar como enfermero siempre fue por tres madre entonces pues ya ya no sé ni cómo poner una venoclisis bueno funcionar ni inyectar ni nada de eso entonces yo creo que esto lo haría más esto lo haría mucho más para las para para tener a estas personas con COVID aparte pues mi jefita tiene diabetes ajénense pues si me infecto yo la infecto a ella obviamente los enfermeros lo que quieren es para que estén en el área del COVID-19 no es para estar en otros pisos así que si le sacateo como dice el título del video pues le sacateo a el parche a a irme como enfermero ahorita les dejo unas fotos aquí para que vean como iba vestido de enfermero un morrito era un salmito era un chilpayate así que pues si le sacateo brutos pero hice este video pues no sé si sea corto o largo porque fueron muchas cosas que me de un principio me dijeron pues no ya no vayas ya no vayas primero que nada cuando me tocaban hacer mis prácticas sociales me tocó ir a un asilo y dije ay pinche viejitos chacos pues ahí les cuido juego con lotería juego la lotería con ellos no pero resulta que me enamoré de mis viejillos eran eran mis mejores amigos en esos momentos le metí a cigarros a un viejillo para fumar juntos los ponen a fumar le metí a una coca colas a una señora que decía que era la mamá de Pancho Villa imagínense yo ahí con los viejitos no sé por qué me ve mucho muy bien con los señores así que pero pues también me encadené con muchos por una razón por la que ya no quería ir y me pedí muy cabrón era porque un señor que no tiene abracitos y no va a tener una piernita no sé qué le pasó un accidente creo que me han dicho que era un accidente en un avión o algo así porque era militar imagínense me hacía plancharle su uniforme me hacía a basurarlo me hacía que lo ayudara a bañar obviamente eran mayas de esponja no pues no pues ahí va a llegar una una viejita para que le lo despleme a mi querido señor pero no amiguitos el señor me decía cuando ya estaba muy bañado me decía me vas a dejar en el marco de la puerta ahí sentadito en mi hielo yo no me decía preguntas porque pues era también un señor cascarrabias si le preguntaba pues me iba a regañar entonces yo me iba confiado y me decía bueno pues a lo mejor el hijo fue por ahí lo llevó con las potitas se le desplemaron fueron a comer y ya lo rezaron porque muchas veces así es están así del lunes a viernes en el asilo y ya este de sábado y domingo pues con su familia muchas veces así es y muchas veces no todo no siempre es así pero entonces ya una enfermera me dice yo le pregunto llegué el lunes y le pregunto ya llegó el señor Robles dijo no es que el señor nunca se va él ya tiene un año aquí y siempre siempre nos dice que que la listemos para porque alguien es su hijo pero su hijo no no ha tenido un contacto con nosotros en un año entero desde que lo dejó se ve cuando dije verga que culero pobre señor o sea el señor me platicaba que era un militar y que hizo muchas cosas que le contaba volar y todo ese rollo y que tenía muchas mujeres y después en sus baños pero me encariñé con el señor y con mis viejitos del asilo y él decía a mis viejitos porque si una señora te da un atujo de una coquita al día siguiente su coquita de vidrio no lo que tenés un cigarrito para que cada viernes la iba a ver tenga como ya les había dicho incluso jugaba la jugaba la lotería de con dulces y se me ponían bien intentos se me ponían bien a ver que molestia nada dulces a todos no tenga 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 toda la pinche bolsa pero fueron cosas de que me marcaron no pues yo yo esas cosas ya saben de que a mi me puede mucho los señores mayores son mi punto débil me lo chugar no van a decir que lo chugar pero los viejillos siempre que un viejito en la calle me dan ganas de ir a abrazarlo y no soltarlo no sé yo creo que por mi papá no por mi abuelito por mi papá Lupito entonces fueron cosas así incluso ya cuando pasé a hospital porque tienes que hacer las prácticas ya fue cuando reenplanó a mí ya no me gustó dije no esto ya no ya no es lo mío porque pues me entran de arriba para abajo de arriba para abajo mándenme 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 acá y acá y acá yo creo que porque era el auxiliar no el auxiliar y todo eso imagínense entender 20 camas y luego todavía tener 20 camas llega la pinche vieja entonces él y aparte mejor me cortaba mis alitas no porque era estar encerrado y cuando era un chico 18 años tal vez fue un error muy grande no no ejercer pero sólo les quería hacer esta esta pequeña historia para que me conocían un poco más porque muchos me han dicho son puras mentiras loco de bueno pues ahí les dejo atrás les dejé las imágenes para que ande que si si fui enfermero morritos acuérdense de seguirme en mi Instagram aquí se los dejo acá abajo o acá arriba y compartan denle un like al vídeo y díganme en sus comentarios para que estudiaron que estudiaron o si alguna vez se cambiaron de carrera o si se han arrepentido de estar en la carrera en la que están morritos ¡Gracias!